Don, 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 don Don, 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 don Fuma wiki wiki tienes más calle que yo Mira cómo miras el que vivía que yo Verdes con rollo de Gigi yendo rose New York, Roo, Tokyo, la baby quiere probar otras poses Y somos amigos con derecho pero siempre nos comemos Juzga con tequila, le metemos Yo me llama por walkie talkie Ellos lo quito como dokie Yo hasta lo cacho en el secuelo Versace Cómo hay una Ninguno Shorty Baby Te on fuck with Me No puede competir, Ninguno contra mi Don't Fuck With Me Don't Fuck With Me Don't Fuck With Me Don't Don't The M word Y somos amigos con derechos, pero siempre nos comemos Joga con tequila, le metemos Me llamas por walkie talkie, ella loquita como Toki Lleva a todos los pesos en ese culo de esa chica Cama yo ninguno y sorry, baby, damn fuck with me Me voy a engañar, me diga, no me voy a engañar Don't fuck with me 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 Don't fuck with me